liturgia para hoy miércoles 15 de junio santa maría micaela su vida eucarística tiene una dimensión contemplativa la adoración que proyecta en su apostolado de liberación de las mujeres con graves problemas de marginación social por prostitución y otras formas de exclusión social etcétera sabe adorar a jesús presente en la eucaristía pero también lo sabe descubrir presente en las jóvenes a quienes ha sido enviada antífona el reino de dios se parece a la levadura que una mujer amasa con tres medidas de harina para que lo fermente todo oremos oh dios que mandaste al mundo la fuerza del evangelio como levadura considera los fieles que llamaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares fervor en el espíritu cristiano y la gracia de instaurar continuamente tu reino por medio de la gestión de los asuntos temporales por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del segundo libro de los reyes capítulo 2 versículo 1 y 6 al 14 cuando el señor iba a arrebatar a elías al cielo en el torbellino elías y eliseo se marcharon de gilgal llegaron a jericó y elías dijo a eliseo quédate aquí porque el señor me envía solo hasta el cordán eliseo respondió vive dios por tu vida no te dejaré y los dos siguieron caminando también marcharon 50 hombres de los discípulos de los profetas y se pararon frente al jordán y a cierta distancia de elías y eliseo que se detuvieron junto al jordán elías se quitó el manto lo enrolló golpeó el agua y el agua se dividió por medio y así pasaron ambos a pie en juto mientras pasaba el río dijo elías aliseo pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado eliseo pidió déjame en herencia dos tercios de tu espíritu elías comentó pides algo difícil si logras verme cuando me aparten de tu lado lo tendrás si no me ves no lo tendrás mientras ellos seguían conversando por el camino los separó un carro de fuego con caballo de fuego y elías subió al cielo en torbellino eliseo lo miraba y gritaba padre mío padre mío carro y auriga de israel y ya no lo vio más entonces agarró su túnica y la rasgó en dos luego recogió el manto que se le había caído a elías se volvió y se detuvo a la orilla del jordán tomó el manto de elías golpeó el agua diciendo dónde está el señor el dios de elías golpeó otra vez el agua el agua se dividió por medio y eliseo cruzó palabra de dios te alabamos señor salmo 30 sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor qué bondad tan grande señor reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor en el asilo de tu presencia los esconde de las conjuras humanas los oculta de tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor amen al señor fieles suyos el señor guarda a sus fieles y a los soberbios les paga con creces sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el señor aleluya 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 el que me ama guardará mi palabra dice el señor y mi padre lo amará y vendremos a él aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 6 versículos 1 al 6 y 16 al 18 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tendrán recompensa de su padre celestial por tanto cuando hagas limosna no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te lo pagará cuando oren no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente les aseguro que ya han recibido su paga tú cuando vayas a orar entra en tu aposento cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará cuando ayunen no anden cabizbajos como los hipócritas que disfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te recompensará palabra del señor gloria a ti señor jesús oh dios que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu hijo concede a tus siervos a quienes también en el estado laical llama sin cesar al apostolado que por la eficacia de esta ofrenda impregnen el mundo con el espíritu de cristo y sean el fermento de su santificación por jesucristo nuestro señor antífona con esto recibe gloria mi padre con que den ustedes fruto abundante así serán discípulos míos dice el señor oración después de la comunión al ocoger la plenitud de tu gracia te pedimos señor que tus fieles comprometidos en los asuntos temporales y alimentados con el poder del banquete eucarístico sean testigos valerosos de la verdad del evangelio y hagan a tu iglesia presente y operante siempre en medio de la sociedad por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos dios padre nuestro que ves en lo hondo del corazón purificanos con tu mirada de santidad infinita infunde nosotros tu espíritu que derreta el hielo de nuestra mentira y falsedad para que no busquemos más que servirte con sinceridad probada inclina señor nuestra voluntad a cumplir la tuya y vacíanos de la hipocresía y de la tonta apariencia transformanos por dentro para ser transparentes a tu luz amén lectura buscando agradar a dios jesús continúa exponiendo el alcance de la nueva justicia religiosa ante dios la santidad y fidelidad del discípulo de cristo han de superar el nivel mínimo de la letra de la ley en el que se quedaban letrados y fariseos para entrar en el campo sin fronteras del reino de dios en el evangelio de hoy establece jesús un principio con tres aplicaciones concretas el principio es actuar para agradar a dios sin buscar el aplauso de los hombres las aplicaciones se refieren a tres de las más importantes obras en las que los judíos de su tiempo hacían consistir la religión y la piedad esas tres obras son la limón la oración y el ayuno en cada caso concreto jesús contrasta la conducta publicitaria de los farsantes con la actitud discreta del verdadero adorador del padre que lo recompensará porque ven lo secreto los tres ejemplos no son exhaustivos sino exponentes entre otros de dos actitudes interiores contrapuestas la falsa o la sinceridad ante dios lo que da valor a nuestras prácticas cristianas es la rectitud la sinceridad ante dios y la apertura al prójimo la atención caritativa por ejemplo así como la aportación económica para los necesitados la oración y la práctica sacramental si son hechas para ser notado y aprobado por los demás se quedan en acciones vacías en el amor desinteresado lo que le da la auténtica valía el cristiano no debe ser nunca un actor que trabaja para la galería eso queda para los hipócritas cuando haga limosna no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando haga limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve lo secreto te lo pagará otro tanto continúa diciendo jesús respecto de la oración y del ayuno para meditar eficaz y sin ostentación cristo se manifiesta como un revolucionario inconformista con las costumbres de su tiempo y propone una nueva religiosidad que prima la intención sobre la misma obra externa en la vida cristiana el primado lo tiene la fe que actúa por la caridad tal es la condición indispensable para ser testigo del evangelio de jesús y del reino de dios un corazón convertido al señor es la fuente de donde brota el significado y el valor de la conducta solamente así será esa nueva expresión válida de la auténtica religión que da culto a dios en espíritu y en verdad la sabia del tronco no se percibe desde el exterior pero es lo que da vida a la planta y crecimiento al árbol la semilla del reino actúa calladamente y con frecuencia a partir de comienzos significantes pero su eficacia se evidencia en su expansión capaz de transformar las estructuras y el corazón de los humanos la levadura perdiéndose en la masa de harina consigue fermentarla por completo así también el que busca dios con honradez no necesita apariencias de relumbrón sino atención interior san juan de la cruz hacia este resumen de la perfección cristiana olvido de lo creado memoria del creador atención a lo interior estaría amando al amado nadie buscó con más pasión el cumplimiento de la voluntad de dios que jesús mismo hasta el punto de aceptar de buen grado la muerte en cruz para la redención del hombre cuando cristo nos enseñó a rezar a dios en el padre nuestro hágase tu voluntad nos invitó a seguir su ejemplo porque todo el que cumple la voluntad de mi padre del cielo ese es mi hermano y mi hermana mateo 12 50 adoradores en espíritu y en verdad es decir cumplidores incondicionales de su voluntad servidores alegres de su plan de salvación es lo que dios quiere pues él no se conforma con palabras y apariencias sino que mira al interior al corazón del hombre y de la mujer que su mirada paternal nos libre de la hipocresía reflexionemos tiene sentido para nosotros hoy la práctica sincera de la limosna la oración y el ayuno compartimos con alegría lo que tenemos y lo que somos con los demás oremos a señor que el centro secreto de nuestra vida esté escondido en ti con cristo nuestro modelo para que demos los frutos que tú quieres y aprecias dichoso el hombre y la mujer que viven en la verdad porque el reino de dios está ya operando en ellos amén